Es el que le decía lanzando un reto a Máscara Sagrada, aprendiste algo y es que se ha preparado como nunca. Tres semanas al hilo y ha perdido con Máscara Sagrada. Y esta noche reaparece la Arena Coliseo, un campeón mundial, fuerza guerrera. Y por el otro lado Kung Fu, es decir esta tercia que en serio tiene de donde sacar argumentos. Vean al campeón mundial, la fuerza guerrera y hay varios detalles interesantes para retos, dimes y directos. Y aprovechamos para dar las gracias por su carta a la gente que radica en Somis, California, en Somis Ranch. Toda esta gente que trabaja ahí en Somis Ranch, nos ve cada semana y les agradecemos. Y por cierto anda aquí uno de los hombres, que es su amigo Ricardo Santiago, está en esta Arena Coliseo y dijo, les mando un saludo, estoy aquí feliz. Vaya pues un saludo al estado de California en la Unión Americana y este es Kung Fu. Y decíamos, Máscara Sagrada y Tierrot, traen un duelo ya de veras que raya mucho más allá de lo que pudiera surgir en algún reto. Mientras que fuerza guerrera como que todavía le guarda algún rencor a Octagón, después de aquel y a tercia de Máscaras que estuvieron en juego y que no perdieron ninguno de los dos. Mientras que Atlantis fue el que le quitó la máscara a Kung Fu, es decir, por donde le ve a uno Raúl Sarmiento, este cartel saca chispas. Impresionante, sin duda alguna. Así es, y ya están listos los rudos. Eso lo señalo porque se ilumina el pasillo de los técnicos y en cualquier momento van a llegar. La verdad es que no dudamos que les den un recibimiento bastante brusco, pero el público está metidísimo, es un entradón en la Unión Americana. Kung Fu está ya metiéndose con el público, en fin, creo que esto va a hervir en unos instantes más. Allá van los técnicos. Y a ver qué puede resultar de esta batalla. Vemos en primer término a Máscara Sagrada, seguida por Octagón, el luchador más popular. Y este excelente elemento que sin duda goguna es Atlantis, tal como lo decías, a ritmo de la amada. Y sin previa presentación, el anunciador oficial me parece que ya va corriendo por el metro tasqueña del espanto. Después de que Kung Fu saca a los chacos, el güero Rangel quiere poner orden. Fierrot la toma contra Máscara Sagrada. Al fondo está Octagón con fuerza guerrera. Es decir, lo que se presagiaba surgió. Dimes y diretes y de las palabras a los hechos y los rudos en ese plan. En plan de no perdonar a nadie. Suena el silbatazo. Así que Raúl, tuviste buen presagio. Es que cuando subieron, se quitaron luego ellos de sus chamarras, de las batas. Y estaban listos, estaban esperándolos. Y aquí pues quizás se confiaron un poquito los técnicos y eso se paga muy caro. Y les dijeron a los técnicos, bienvenidos a la esquina del dolor. Donde atienden médicos de la maldad, especialistas en anestesia con dolor. Graduados en la Universidad de las Malas Artes. Y ahí está Fierrot ya tomando venganza. Y a ver si ahora en esta función puede vengarse por fin de esas tres derrotas que lo han hecho trabajar tiempo extra, Raúl. La verdad que ha trabajado durísimo. En este reportaje que observamos antes de esta lucha, pues lo decía Fierrot, que él se prepara diario así. Es un auténtico profesional. Físicamente pues se nota ese trabajo en el gimnasio. Así que Máscara Sagrada va a sufrir. Y veíamos Atlantis. Aquí observamos este castigo que aplica tomándolo pues de la cinta de la máscara. Fuerza Guerrera que le dice al público. Aquí estoy a sus apreciables órdenes. Y es lo que está quedando de Máscara Sagrada por el momento. Claro, esto aún no termina. Pero Fierrot afuera del cuadrilátero la tomó muy personal. Hace unos momentos también veíamos Atlantis lastimado. Es decir, Kung Fu tomando revancha. Y ya el comisionado, el señor Llanes, está pidiéndole a Kung Fu que no haga más daño. Y que vaya a pelear es lo que dice precisamente Kung Fu. Lo quiero arriba del cuadrilátero, déjenmelo como esté. Y ahí está Fierrot ayudado por Máscara Sagrada. ¿Ve usted? Pues ya le aplicó toda clase de artimañas, castigos. Le quiere destruir la máscara. No se rinde. Máscara Sagrada. Se rindió. Por rendirse y él es el capitán, Raúl. Efectivamente. Por eso decíamos, se rindió. Con eso está ganando la primera caída del bando de los rudos. Atlantis auténticamente noqueado después de un golpe de Chacos. Ni siquiera pudo subir al ring. Vaya que hoy se están viendo rudos. Con la maldad que solo ellos pueden imprimir. Y ahí está. Vamos a ver. Ve usted al centro de su pantalla. Como Kung Fu está moviendo los Chacos. Y en la pierna me parece. Ahí en primera instancia. Y después en la cabeza o en el hombro. En el cuello. Por ahí así. Vamos a ver. Ve usted que excelente repetición. No pues si Kung Fu utilizó más allá de los recursos prohibidos. Es decir, porque hay prohibiciones. Pero estas se fueron mucho más allá, Raúl. Pero ahí están ya los rudos cantando victoria en esta primera caída. Sí, realmente sí. Se mandó Kung Fu. Que por cierto trae una banda en la frente con todo y poquito. A ver, a lo mejor al rato nos hace un juego de luces con la frente. Bueno y ahí mientras tanto. Vamos a ver nuevamente la repetición. Ve usted. Kung Fu trae los Chacos. Va moviéndolos. Quien sabe artes marciales. Mientras Pierrot le dejaba un recuerdo. Ahí lo muy grato a Atlantis. Este llega por inercia a donde está Kung Fu. Primero está la pierna. Ahí lo vemos a la altura de la pantorrilla. Dolorosísimo. A donde se lo hubiera aplicado. Pero después donde se lo da. Es impresionante. Doctor Morales pues decíamos. Hay de rudezas a rudezas. Pero estas ya se fueron mucho más allá de lo esperado. Hoy se ha extralimitado Arturo. Este Raya Costa Veloz. Pues un excelente trabajo técnico. De este eficiente grupo. Cuando está terminando la primera caída. Y la victoria para el bando de los rudos con extrema actividad. Señoras y señores. Les recordamos que por Televisa está la mejor lucha libre del mundo. Con sabor a México. Aquí estamos ya con ustedes amables amigos. Para que aparezca el hombre. En su terruño riquísimo. Zona cafetalera. Gente buena. Miguel Iná. Gracias doctor Alfonso Morales. Bueno pues. Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Mal y de mala. Los técnicos. Aquí estamos ya. En esta segunda caída. Parece ser que ya se incorpora Atlantis y Raúl Sarmiento. Está de pie. El público emocionado. Grita Atlantis. Arriba del rin. Con la máscara. Ya hecha pedazos. Pedazos. Máscara sagrada. Me parece que. El que reacciona es octagón. Así es. Aquí está octagón. Arriba del cuadrilátero. Lo sorprende ahí. Fuerza Guerrera. Pero pues están. Desatamos estos hombres. Hay reacción ahí. Por parte de octagón. Rápidamente lo someten Kung Fu. Y Pierrot Junior. Bueno pues. Una acción prohibida. La de Kung Fu. La de utilizar chacos. Sobre este cuadrilátero. Aquí está máscara sagrada. Ya con la máscara. Con la capucha. Hecha girales. Trata de recuperarse completamente Atlantis. Y cuidado. Cuidado. Porque podrá venir. La venganza del ídolo de la afición. Que es Atlantis. Le hemos revisto estar en condiciones. Inclusive peores. Atlantis. Y pues siempre ha venido de atrás. Este hombre campeón mundial medio. Kung Fu. Está haciendo un gran trabajo. En su espira ruda. Ver ustedes. Apoyando perfectamente. A fuerza guerrera. Que ahora saca del cuadrilátero a Ostagón. Y la rivalidad. Uno de los piques tremendos de esta lucha super estelar. Pierrot Junior contra Báscara Sagrada. Ahí aprovecha Kung Fu para golpear a Báscara Sagrada. La de ustedes. Aquí está la reacción de Báscara Sagrada. Ojo por ojo y viento por diente. La antiguísima ley del talión. Fuerza guerrera. Atento ahí. Pero ingresa el cuadrilátero. Ostagón. Y de pronto la arena coliseo se convierte en una auténtica caldera del diablo. Estos son los técnicos que han venido de atrás. Y en esta segunda caída. Bueno pues están agarrando ya su ritmo. Está recuperado también Atlantis. Allá va contra Kung Fu. Ahí está golpeando a Rey Acosta. Golpes a diestra y siniestra. De todos tamaños, colores y sabores. Los golpes de Atlantis contra Kung Fu. ¿Qué le parece esta contienda doctor Alfonso Morales? Yo creo que Atlantis el ídolo de los niños cerró la profesión. Vaya velocidad. Vaya precisión. Puntería y fuerza Miguel. Sobre Rey Acosta Veloz. Una puntería de Apache la de este hombre. Atlantis haciendo un gran trabajo. Ahí en una esquina neutral. Máscara sagrada. Domina Pierrot Junior. Ahora es cuando hierbabuena le ha de dar sabor al caldo. Aquí está la reacción de estos técnicos. Se baja Atlantis. Vamos a ver abajo del cuadrilátero. Bueno, un cross terrible ahí contra Kung Fu. Y la gente, vean ustedes, la expresión del público reunido en esta arena coliseo. Octagón contra Fuerza Guerrera. Una rivalidad tremenda la de estos hombres también. Octagón y Fuerza Guerrera. El campeón mundial de peso welter. Un hombre que es también toda entrega. Fuerza Guerrera. Vean ustedes, ahí está tratando, pero no logra dominar a Octagón. En base a sus artes marciales, ahí Octagón dominó a Fuerza Guerrera. Ahora se quita Octagón y se estrella ahí Fuerza Guerrera. Va a volar Máscara Sarada. Desde la tercera hacia el centro del cuadrilátero. Las patadas de Canguro contra Pierrot Junior. Un centón al aguajardo. Nos vamos a ir al toque de espaldas. Entra también Atlantis la patada contra Kung Fu. Vean ustedes la que se ha armado en este escenario de la arena coliseo. Ahí está golpeando. Qué precisión. Derechas, izquierdas por parte de Atlantis. Vamos a ver aquí a Roberto Aracel. Bueno, los capitanes son Fuerza Guerrera, que ha sido ya eliminado. Y Máscara Sarada, así que automáticamente está terminando ya la caída Raúl Sarmiento. Sí, se ha acabado ya la caída. El capitán del bando de los rudos, déjame nomás señalar que es Pierrot. Y también está afuera, está abierto de la boca y sangre y en esta lucha. Estamos instalados en esta arena coliseo de Perú 77 por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Sensacional. ¿Qué quiere decir sensacional? Ah, es la sensación que da Sest, una sensación tan refrescante. Y tan limpia. Mira como el jabón dejó una capa, pero Sest no, porque se enjuaga mejor. Sensacional. El libro es un gran amigo que te invita a un nuevo mundo. Ahorro, ¿cómo se escribe? La respuesta inmediata al alcance de sus manos. El mundo del libro le ofrece el pequeño Larousse Ilustrado en español. Aquí está. El diccionario Larousse Ilustrado. Un libro de consulta indispensable en el hogar, la escuela o la oficina. Mamá, ¿qué quiere decir escama? Mira, escama es una especie de... Tenga la respuesta a la mano. Mejore sus conocimientos, su vocabulario y el uso correcto de su idioma. Ordena el diccionario Larousse Ilustrado en español por sólo 2495, llamando al 1-834-DATEL. Además, reciba gratis este completísimo diccionario de sinónimos y antónimos. Es un regalo del mundo del libro para usted. Llame ahora, porque en el idioma español sólo hay un diccionario. Y el diccionario es Larousse. La lectura es cultura. El domingo en el cine de gala, Mario Moreno Cantinflas en... El Siete Machos. ¿Ya se fijó usted en la Destroyer pistola automática de repetición? Hombre, si es lo que más se le ve, ¿eh? Pero no temas, que no le ocurrirá nada malo. Qué lástima. Esta noche lo estaré esperando. Pues para qué esta noche, si usted quiere mejor voy ahorita. No. Cine de gala. Al concluir su función de lucha libre en Galavisión. El canal de las estrellas. Bueno, pues la emoción en su punto máximo. En esta arena Coliseo de Perú 77. Por Televisa les estamos llevando la mejor lucha libre del mundo. Este es el muy castigado Kung Fu. Un odio grande el de Kung Fu y Atlantis. Adelante, doctor Alfonso Morales. Le escuchamos. Gracias, Miguel Hinares. Gracias a la señora Ophelia Vargas de Cervantes de Villa Cuapa, señoras. Y, señores, esto está al rojo vivo. Máscara sagrada castigando a este pierrón. Esta es la cuarta ocasión consecutiva que estos hombres se están enfrentando. Aquí se puede apreciar la cara de este joven luchador nacido en Cuernavaca, Morelos. Aquí se quiere incorporar. Lo está incorporando el hombre de la máscara, sui generis. Dos hoyitos solamente para respirar. La boca protegida de norte a sur, de este a oeste. Los cuatro puntos jardinales tapada a la máscara de este hombre que aquí está apretando fuerte para que aparezca el ídolo de los niños. El hombre que el 26 de octubre allá en la Arena México dio la campanada. 17 años con la incógnita. 18 como luchador profesional de Raya Costa Veloz. Así es, se topó con Atlantis en aquella lucha en la Borobental Arena México. Y se acabó la máscara ahí de este hombre, artemarcialista Kung Fu. Aquí están sometiendo a Fuerza Guerrera de una forma muy particular. Golpeando, pero aquí Davis está... Rota la máscara del capitán, del capitán Furia en el ángulo superior derecho sometiendo a Raya Costa Solís. Ya la máscara está prácticamente rota. Pueden descalificar a Octagon. Ha sido una lucha ciclónica. Y este es el apunte de Raúl Sarmiento. Pues está ya con la máscara deshecha Pierrot y sangrando. Y hace unos instantes Atlantis se olvidó de ser el niño bueno de la película. Y ya no se aguantó más. Y tuvo amarrado un rato con su propio cabello de una esquina a Kung Fu. Mientras vean la forma, está sangrando Pierrot, el hombre que hace muchos años viniera con Pierrot y Colombina aquí a México. Los grandes historiadores consignan. Uno de los grandes, don Leopoldo Meraz, que empezó escribiendo de lucha libre, fue el hombre que consignó Pierrot y Colombina, Miguel. Ahora que menciona al reportero core de la gente que en verdad conoce de lucha libre, y Juan Herrera, auténticos profesionales del periodismo, doctor Alfonso Morales. Así es, veja. Aquí ya, ya trae ahí un adminículo de fierro golpeando. Eso no está permitido. Ya se le apagó el foco a Kung Fu. Tete a tete y vuelve a sacar este adminículo de fierro colado que se coloca. Son anillos soldados. Esto no es de la lucha libre. Y el güero Roberto Rangel. Mientras tanto, saludos a todos los aficionados de la colonia Guerrero. ¡Vaya patada! Que nos hace recordar donde quiera que esté a Beto González Cruz. Y el sensacional solitario. Aplicando castigo a la pierna izquierda de ese Pierrot. Ese castigo, usted lo puede identificar como el medio cangrejo. Castigo empieza con castigo sobre la pierna izquierda. El pecho está en contacto. ¡Ya le quitó! ¡Ya le quitó esa diadema con foco! ¡Ya no ve este hombre! ¡Raya Costa Veloz! ¡El sobrino de Ciclón Veloz! ¡Ciclón Veloz Jr. es su primo Miguel! ¡Sí, así es! ¡Miembro de una gran dinastía luchística! ¡Este hombre, Kung Fu! Ahora no te da la impresión Raúl Sarmiento que se fuerza Guerrero. Guerrera con esa máscara parece el campeón mundial Pluma Superarchi. Pues sí, por la forma en que le ha quedado el cabello. Y ahí está Octagón tratando de darle con todo. ¡Vaya vuelo! Ahí está y regresando también Atlantis. Está regresando el ídolo de los niños. En esta que es su presentación. En la temporada 1991. ¡Qué quebradora impresionante! ¡Qué quebradora impresionante! Ahí va a ser la suástica. Nachito el nazi, donde quiera que esté, se recordamos con un enorme afecto. Y con una suástica Miguel están rindiendo a Pierrot. ¡Nunca que yo recuerde de 4-4! Bueno, pues dándole una auténtica repasada máscara sagrada ahí a Pierrot de Junior. Y para variar, bueno, pues le vuelve a ganar máscara sagrada. Y pues está pidiendo una oportunidad por el campeonato nacional semicompleto. Creo que se ha ganado ya esa oportunidad, doctor Alfonso Morales. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué apunta Raúl? Totalmente de acuerdo. Creo que esa lucha por el título ya no puede esperar más. Ya son cuatro victorias en forma consecutiva. Máscara sagrada se acerca precisamente al patrón Morales de la empresa mexicana de lucha libre para pedir eso, la lucha por el cinturón. En un momento más vamos a tener entrevistas y vamos a ver si tenemos la oportunidad de saber si ese reto es efectivo. Muy bien, Raúl. Dicho lo anterior, señoras y señores, Televisa. Con la mejor lucha libre del mundo, con sabor a México. Amables amigos, en este momento están dando a conocer el reto. El reto de Rock Jr. por el campeonato nacional semicompleto. Esto es lo que se estaba esperando por el campeonato nacional semicompleto. Dos tradicionales adversarios, una vez más los veremos, ya que Pierrot Jr. está aceptando exponer su campeonato nacional semicompleto frente a Máscara Sagrada. Muy bien, tienen ya ahí a la realidad en la fecha número cuatro. Está Pierrot siendo derrotado por Máscara Sagrada, pero ¿qué te dice Raúl Sarmiento? Gracias, Alfonso Morales. Estamos con Pierrot, al hombre que vimos prepararse para esta pelea. Y está furioso y aceptando como un campeón, aceptando como un campeón el reto. Yo creo que el papel de un campeón es aceptar, lo acepto como campeón y como otra cosa, como hombre, porque este muchacho, este muchacho yo soy el su ídolo, yo soy el ídolo. Se los digo a todo el público, y el ídolo soy yo. Y por eso, para demostrar que soy un verdadero campeón doble, acepto el reto. A alguien al que quiera. Y una vez que ya llegarán los demás. Para que el público quede complacido. Ya basta de humillaciones, no aguanta una más, señor. Esta fue la última, te los prometo. Muy bien, pues esa es la palabra de Pierrot. Vamos a llamar a Máscara Sagrada para decírselo. Bueno, pues se hacen de palabras ahí otra vez. Y vamos a esperar a ver si tenemos posibilidad de escuchar las palabras de Máscara Sagrada. El güero Rangel se acerca. Y vamos a llamar a Máscara Sagrada. Pues se llegó el momento, Máscara. Ya está la oportunidad. Así es, y ten la seguridad que no la voy a desaprovechar. Pierrot, le había dado la vuelta mucho tiempo. Tiene cuatro semanas que lo vengo acorralando. Y ahora ya no tiene salida, me va a dar la oportunidad el próximo viernes. Yo espero que todo salga bien, que mi preparación esta semana que viene sea la óptima para dar una buena lucha al viernes próximo. Muy bien, pues son las palabras de Máscara Sagrada. Y ahora, nuestra próxima función, pelea de Campeonato Nacional, Máscara Sagrada contra Pierrot. Por lo pronto, hacemos una pausa y volvemos. Máscara Sagrada, Máscara Sagrada, Máscara Sagrada, Máscara, 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 Máscara. ¡Gracias!